lo que nos espera en el nuevo episodio de hermosa campesina en primer lugar no olvides darle me gusta a nuestro vídeo gul tuvo una discusión con zemal por culpa de can además culpó hace mal sin embargo cuando se da cuenta de que ha hecho daño hace mal se da cuenta de que ha entrado en un camino irreversible y no sabe qué hacer por otro lado zemal cree que gul no lo conoce en absoluto además gul ha comenzado a irritarse con zemal gul se ve envuelto en una seria pelea ante la provocación de camuran zemal que fue testigo de esto esta vez se opone a gul gul y zemal se están distanciando cada vez más mientras tanto la lesión de can hace que can y gul se acerquen más este acercamiento es amistoso para gul pero can lo malinterpreta y se llena de esperanzas zemal se da cuenta de que ya no puede quedarse en el pueblo y decide abandonarlo gul que es consciente de ello toma medidas para detener a zemal zemal queda devastado cuando descubre la impactante verdad sobre gul y can zemal está muy enojado porque gul y can ocultan su pasado como resultado gul y can que habían estado en la misma aldea durante tanto tiempo actuando como si no se conocieran mintieron directamente a los ojos de zemal cuando gul se da cuenta de que la actitud de zemal hacia ella se debe a can busca formas de disculparse con zemal por otro lado intenta responsabilizar a camuran por sus acciones sin embargo can le cree a camuran y le dice a gul que camuran es inocente en este asunto gul por otro lado intenta demostrar que todo fue orquestado por camuran por otro lado can quiere confrontar a zemal y hablar sobre su relación con gul pero se encuentra con acontecimientos inesperados aunque parece difícil que gul y zemal se reconcilien de verdad creo que veremos un hermoso reencuentro muy pronto está confundido por la injusticia que gul le hizo a can mientras gul habla con cristina sobre can camuran es testigo de esta conversación aunque gul y can le piden a camuran que no le cuente a nadie lo que escucharon camuran que está muy descontento con zemal decide utilizar esta conversación que presenció y hace un plan con su hermana mayor nurten todos sabemos que el objetivo de camuran es separar a gul y zemal para siempre si gul está confundida pero también sabe que ya no siente nada por can por eso gul definitivamente no renunciará a zemal puedo decir que el amor de gul y zemal volverá a ser más fuerte por tanto no pasará nada entre can y gul aunque hace todo lo posible para no perder a can gul por completo no podrá hacerlo por otro lado usnú que se entera de que la propuesta de matrimonio de su hijo zemal recibió una respuesta negativa de gul entra en un plan con niyazi el plan elaborado por usnú y niyazi se convierte en una sorpresa inesperada para zemal y gul gul no puede decidir cómo responder a la propuesta de matrimonio de zemal está muy contenta con zemal pero no puede tomar una decisión definitiva sobre el matrimonio porque gul piensa que no está preparada para una vida de casada zemal por supuesto quiere que gul le dé una respuesta positiva porque zemal realmente quiere casarse con gul y vivir una vida feliz hay algunas cosas que temen a gul si zemal logra tranquilizar a gul lo más probable es que gul diga que sí a su propuesta de matrimonio por eso gul cree que hace mal le resultará muy difícil adaptarse a la vida de su familia por otro lado es sólo cuestión de tiempo que camuran que trabaja como detective se entere de que can y gul se conocían de antes y tenían una relación utiliza cristina en este sentido niyazi se encuentra en una situación muy difícil sultana no sólo le pone el anillo de compromiso de niyazi sino que también convierte su vida en una pesadilla hay gente que siente lástima por can yo estoy en shock pero estuvo bien cuando dejó a la niña sola antes de la boda y se fue a áfrica es más la chica decía que iban a ensayar había esto y aquello y el hombre la despedía con una excusa era completamente codicioso no es porque ama una persona que ama no haría esas acciones la vida de gul empezó a cambiar cuando zemal le dijo a gul que la amaba gul compartió con zemal sus sentimientos que ni siquiera podía admitir ante sí misma y finalmente comenzó a encontrar la felicidad que buscaba zemal también está muy feliz de encontrar su amor correspondido gul y zemal logran muchas cosas juntos y reciben el reconocimiento de los aldeanos se abre el mercado orgánico en el pueblo sultanana está completamente atrapada en el estatus de esposa de niyazi y mientras corta la cinta de apertura con niyazi le hace pasar un momento muy difícil a niyazi frente a todos por otro lado can notó el acercamiento entre gul y zemal y por eso comenzó a hacer todo lo posible para demostrar su valía ante gul gul que se encuentra en la cima de la felicidad ajeno a todo recibirá una sorpresa inesperada tanto por parte de zemal como de can can se está adaptando bien al pueblo organiza excursiones desde estambul al mercado orgánico que se celebrará en el pueblo mientras gul huye de can can no suelta a gul camuran se desmayó después de beber el agua preparada por ikmet cuando despertó camuran que estaba hospitalizado y nijal idearon un plan increíble como resultado de este plan fortalecerá sus vínculos con zemal e impedirá que la novia venga de kounia sultanana por otro lado se ha vuelto muy devota de niyazi y ha comenzado a continuar con los preparativos de la boda a toda velocidad después de la noche que pasaron juntos la relación de gul y zemal estalló gul está fascinado por las bellezas de guzel koyu todos los días cuando sultanana se enoja con gul y dice que no es de utilidad para la aldea gul y zemal deciden trabajar juntos para el desarrollo de la aldea decidieron establecer un comité en el pueblo sobre este tema y abrir el hermoso pueblo que es un paraíso cultural al turismo cultural y a realizar excursiones los aldeanos también estimularán su propia economía vendiendo los bienes que producen a quienes vengan de gira can brinda a gul el mayor apoyo a este respecto can tiene una red muy amplia en estambul y podrán beneficiarse de este entorno aunque gul no quiere a can en este consejo los ancianos de la aldea insisten en que can también esté allí zemal ahora está seguro de que gul también siente algo por él mientras está a punto de decirle a gul que la ama y abrirse sucede algo inesperado mutar niyazi y cabeciese dedeca se dieron cuenta de que existía una antigua relación entre can y gul mientras zemal habla para pedirle perdón a camuran le dice a camuran que lo ama cuando camuran percibe este amor de otra manera salta de alegría además nihal también escuchó esta conversación y se la cuenta a gul nuestro vídeo de hermosa campesina terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós